Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario y el día de hoy señores tenemos una muy buena noticia porque tenemos una iniciativa ciudadana que busca inhabilitar del cargo a Pedro Castillo y repito bien inhabilitación y esto es una iniciativa ciudadana y esto es muy bueno porque está demostrando que ciudadanos comunes y corrientes no necesariamente grandes empresarios, grandes políticos u otros poderes del estado están intentando hacer que Pedro Castillo deje de gobernar o gobierne menos sino que estos grupos de ciudadanos están organizándose y por supuesto están ofreciendo resistencia ya esto solamente esta cuestión de inhabilitación ya es un gran avance porque porque aunque esto no llega bien a buen puerto es un mensaje es una indirecta por así decirlo a Pedro Castillo que se sienta o que él sienta que la gente no lo quiere y en verdad si es la gente no lo quiere ya en las encuestas de popularidad está hundido en todas las regiones incluso en la región del sur que es donde más sacó y entonces vamos a analizar todo esto políticamente y también ya estoy acá en mi casa y estoy acá en Lima así que estoy contento de volver a trabajar así que te pido que compartas este vídeo lo revientes el botón de like y así pues podamos ser cada vez más personas y también recuerda que te puedes suscribir es totalmente gratis vas a tener un botón que dice suscribirte le das ahí es totalmente gratis como digo y así te enteras de todas las noticias que vayan saliendo en la política nacional y por supuesto los próximos debates que voy a tener voy a tener dentro de poco ya voy a anunciar la fecha a Nicolás Moraz en amanecer libertario te suelto esta pequeña perlita y también se viene el debate con Zair Arias así que suscríbete porque si no te vas a perder de todo esto porque la memoria es frágil así que te invito a que te suscribas y ahora sí señores vamos a ver inmediatamente la noticia y lo tenemos aquí Pedro Castillo ciudadanos presentan denuncia constitucional ante el congreso y piden su inhabilitación por 10 años denuncia contra el mandatario será transmitida a la subcomisión de acusaciones constitucionales y lo que dice el titular que también es relevante es que esta denuncia fue presentada a María Carmen Alba María del Carmen Alba perdón creo que se dice así que es la presidenta del congreso entonces esta noticia o esta demanda ya tiene un peso y como digo más allá de que esta noticia de que esta acusación llegue o no llegue a buen puerto es una manera de meter presión al poder político el poder político no se intimida simplemente con palabras obviamente tienen un peso pero hay que hacer más no estoy hablando de violencia por supuesto que no pero estoy hablando sí de este tipo de acciones y también acciones de resistencia de desobediencia civil de no hacerle caso a las leyes tiránicas que ponen los gobernantes es así como la gente a lo largo de la historia de varios países ha conseguido defender su libertad no lo ha hecho a través de la política y a través de formar partidos políticos disque o pseudo liberales sino que lo ha hecho a través de acciones colectivas pero para eso debe haber filosofía en la gente deben creer en la libertad porque si no creen en la libertad estas acciones colectivas nunca se llevan a cabo y por supuesto fracasan que es lo que han hecho este grupo de ciudadanos para ser más exacto bueno lo tenemos aquí un grupo de ciudadanos presentaron una denuncia constitucional contra Pedro Castillo ante el congreso de la república y pidieron que se inhabilite por 10 años pero porque han pedido cuál es el motivo bueno lo tenemos acá sin embargo la denuncia no se sustenta en actos de corrupción porque mucha gente habrá leído el título del vídeo y pensará que esta noticia es por actos de corrupción pero no, alegan que el artículo 118 de la constitución dispone que el mandatario debe velar por el orden interno del país lo cual ha incumplido a juicio a las personas que han presentado esta demanda vamos acá, Pedro Castillo mantuvo un sepulcral silencio lo más evidente fue ante la muerte de él tal persona Abimael ya ustedes saben que sigue no puedo decir el nombre completo porque YouTube se pone muy sensible con estas palabras el pasado septiembre donde debió resolver el destino del cadáver del tal conforme a las atribuciones que detenta para estos casos conforme al numeral 24 del artículo 118 de la constitución yo voy a ser sincero en este caso, a mí esta causa no es para nada un bombazo no es para nada algo sumamente relevante ni que vaya a cambiar el destino a la política nacional lo que a mí más me importa y eso es lo que estoy resaltando en el título del vídeo más que la denuncia es la acción ciudadana contra Pedro Castillo porque a mí sinceramente esta causal no me parece algo sumamente relevante es más, creo que va a ser desestimada pero una vez que el pueblo, que la gente, y ese es el mensaje del vídeo por eso pido que lo compartan, que leen like es que sepan que las acciones organizadas en contra del poder político a través de que la gente se dé cuenta de quiénes son las personas que le están quitando dinero quiénes son las personas que nos están haciendo la vida imposible por qué personas o por cuáles personas no podemos encontrar trabajo porque no hay empresas privadas dentro de nuestro país justamente por este tipo de personas por los políticos en general, me da igual si son de izquierda o son de derecha aunque a mucha gente le incomodo este mensaje porque hay mucha gente que dice sí, la izquierda es muy mala, pero ya tienen un político del otro lado esperando alabarlo y si se equivoca ese político, no, 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 no se equivocó en realidad tú estás mal ese mensaje hipócrita yo no lo compro para mí la casta política es la culpable y el Estado siempre y en todo lugar es el enemigo aquella persona que te diga lo contrario o no es liberal y si se dice liberal obviamente le falta mucha lectura en ese sentido así mismo se indica que el mandatario incumplió obligaciones constitucionales como no defender la carta magna vigente y promueve su cambio total a través de un referéndum constitucional incumpliendo con la obligación contenida en el artículo 38 de la constitución no está al servicio de la nación no desperdicia una oportunidad para enfrentar a sectores nacionales distinguiendo como pueblo peruano solo a los de origen andino desprendiendo a todo aquel que no lo sea o que comprendiendo con emprendimiento propio haya obtenido riqueza propia promoviendo una cultura de odio y polarización social como digo estas causales no son de peso estas causales no tienen absolutamente para mí peso lo que sí tiene peso es la acción colectiva ciudadana que se pueda realizar y eso para mí es lo mejor que pueda haber y vamos a seguir leyendo ya para terminar esta noticia que también tenemos otras que comentar por acá en otra parte del documento se indica que el presidente Castillo personifica a la nación según el artículo 110 sin embargo en continuas intervenciones públicas se vivencia una conducta no acorde a la citada condición así que como digo las causales para mí no tienen peso pero sí tiene peso que ciudadanos comunes y corrientes sean los que presenten esta demanda y por supuesto para mí eso es lo valioso aparte de investigaciones más fuertes que sí pueden terminar con el mandato de Pedro Castillo tenemos por ejemplo José Cueto José Cueto que ha dicho lo siguiente sobre postergación de investigaciones a Pedro Castillo que ha hecho Zoraida Ábalos están haciendo un blindaje el congresista de Renovación Popular remarcó que le llamó la atención la suspensión de la investigación preliminar contra el mandatario Pedro Castillo hasta que culmine su mandato en 2026 el legislador comentó que a su juicio la determinación fiscal le llamó la atención y le ha hecho creer que la titular del Ministerio Público pretende blindar al mandatario ¿por qué? recordemos que Zoraida Ábalos que es la presidenta perdón perdón que es fiscal de la nación abrió una investigación contra Pedro Castillo pero ¿qué pasó? que luego se cerró ¿por qué? porque supuestamente Pedro Castillo no puede ser incriminado mientras sea presidente entonces ¿para qué se abrió la investigación? pero bueno supuestamente se abrió para cuando él deje el cargo cuando supuestamente lo deje porque hay personas que todavía dudan si lo va a dejar obvio pero supuestamente es cuando lo deje por ejemplo leemos sus declaraciones aquí llama la atención que estos actos de investigación queden suspendidos hasta el término del mandato yo no sé si llamarlo o si suena un blindaje porque suspende la investigación por un lado y ahora nos enteramos que la fiscal se va de vacaciones hasta que... gracias Gracias. Gracias.